Calvi Quevedo, Barcelona con este gol olímpico de Janio Pinto ponía esperanzas en su fanaticada de conseguir la victoria pues lograba por intermedio del brasileño colocarse en ventaja gol olímpico, uno para Barcelona, cero para Macará pero luego los zambateños comenzaron a albanar jugadas de peligro y entonces a Barcelona se le hacía